A continuación la queremos dedicar muy esencial a mi carnal Juanito Lai Le mandamos un saludo esencialmente a mi carnal Juanito Lai Para mi carnal Inquieto Vázquez, Solidero de Nueva York y Marcos en vivo Vámonos a bailar a esa cumbia que se baila a esta puebla Para la chica solidera, la chica cumbia Le mandamos un saludo a todas las mujeres hermosas que hoy nos acompañan Vámonos a bailar, se llama La Cumbia Chambacú Vámonos a bailar lo nuevo de los nuevos temas nuevos Para el rumberito latino, la poderosa de la cumbia que nos acompañan Mi canal Juanito Lai Y ya lo vamos con esa cumbia, nos despedimos gracias Se llama La Cumbia Chambacú Escúchalo, báilalo, báilalo Tema nuevo, disco nuevo Y toda, y toda la bandota Toda la bandota, solidera, cumbia, pera, bailadora Siempre para siempre Con el Mr. Mendoza, papá Con el que se baila y se goza ¡Sorra la cumbia! Ya llegó la hermosa Jenny Venga pa' la Jenny Venga pa' la Jenny Venga pa' la Jenny La Jenny, la Jenny Se llama La Cumbia Chambacú Dice una lola recordando Al sonido King Sound Hace un mes partió Se los adelantó Esta noche el patrón de mi carnalito el Jay Hasta San Luis Potosí La tierra potosina, papá Cumbia Chambacú Así suena Esta noche licenciado de inversión La vida solidera Muchas gracias Dice ya y ahora todas las reinas Y los caseros del sabor es contigo Esta noche a venir a Diana Y a aquel y Luna Laura Venga pa' la Jenny Venga pa' la Jenny Hoy, mañana y siempre contigo Síguenos Cumbia Chambacú 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 Así suena con Juanito Lai Dice ya llegaron todos Llegaron los Fantásticos De Nueva York Llegó mi compadre Sonido Quiz El maldito Jay 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 Échale la cumbia Suena Vamos a bailar Esa noche Juanito Lai Vamos a hacer la historia De Juanito Lai Vamos a hacer la historia Juanito Lai Así suena la cumbia Se llama la cumbia Chambacú Esa noche Vamos a bailar Esa noche Y toda la banda Todas las bandas Son ideas Bailadoras Y gozadoras Siempre y para siempre Al grito de guerra Papá Hoy con el Pinsal Mendoza Con el que se baila Y se goza Que sale la cumbia Hay un código Peñado Vete Godínez El famoso Charly Luis Toda la gente De San José Laguna San José Laguna Guerrero Esa noche Esa noche Le te vas cachondo Juanito Lai Hoy con el Gordínez Famoso Charly Luis Y toda la banda Y toda la banda Venga para el Vento 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 Esa noche La cumbia para mi amor Esa noche quedó Vázquez Solidado en Nueva York Marcos en vivo Vamos a bailar Échale Esteban Vincarral Esteban Y Vincarral Juanito Llegó el sonido Concert Vamos a bailar Ya lo damos, gracias Viene Jorjito, sonido Nueva Rumba Échale, sí Viene Jorjito, sonido Nueva Rumba Chambatú, chambatú Que bonito se baila del famoso Luis Palas A toda la banda sonidera Anita Corteja Happy Birthday Feliz cumpleaños ¿Cómo dicen? Suena, suena Poli Camorales Poli Panamá, su saludo Desde la urbe de Chero New York Juan Play La Chambamanía Para la hermosa Lipsy Happy Birthday Ya lo damos, gracias Viene Jorjito, sonido Nueva Rumba Vamos y caballeros Aquí estás Sonido Nueva Rumba Que queda con ustedes En esa noche especial Adelante mi compadre Jorjito, sonido Nueva Rumba Aquí estás Adelante 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 Gracias.